Con todo mi corazón te amo mi Dios Nada en esta vida ni la muerte me apartará de tu gran amor Con todo mi corazón te amo mi Dios Nada en esta vida ni la muerte me apartará de tu gran amor Yo no tengo miedo a nada Señor, yo no tengo miedo a nada Porque contigo estoy en tus brazos Con tus brazos llenos de amor me protege cada día Señor Yo no tengo miedo a nada porque contigo estoy Con tus brazos llenos de amor me protege Cada día Señor Ahí Señor Muchas gracias Dios Te damos gracias por tu inmenso amor Cantando con el Espíritu Santo te vamos a adorar Con tu Hijo Jesucristo todos juntos Vamos a danzar Gracias Señor bendito